hola a todos amigos de youtube aquí hr comentando un nuevo video sobre una pregunta que les tengo y es cual casa quieren que haga puede ser la de hardcore 360 de gona puede ser alguna casa de celopan de willyrex de lusugames de stacks de cualquier youtuber solamente déjenme el nombre de la serie y el nombre del youtuber y les tengo una mala noticia y es que maldita moto y es que la mala noticia que no podré hacer las casas de karmalán porque pues porque stacks no muestra cuando lo está haciendo sino que la ayuda vegeta detrás de cámaras alex vi tampoco la muestra sino que nada más él la hace y la muestra en un vídeo pero no enseña cuando la está construyendo y lusugames no sube vídeos a youtube sino que los deje en twitch y porque no puedo ver twitch es porque no tengo pc actualmente y les pido unas disculpas si me gustan esperar a que la compre pues los agradecería mucho y si no pues no no puedo hacer nada y bueno les pido los comentarios más bien les pido que me dejen los comentarios cual casa quieren que haga espero que les haya gustado este vídeo y les pido mil disculpas por no poder traer karmalán la verdad tenía muchas ganas de hacerlas pero no he podido he intentado pero no me han salido iguales y bueno chicos espero que me entiendan y por favor mil disculpas espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse denle like comenten y nos vemos en un próximo vídeo adiós